¡Hola chicos! ¡Nos vemos! ¿Qué? ¡Me muero de palados! Soy cantante, le dije no, tengo miedo y volto a la cima Lo que diga por ahí, me levanta la última Pero vale tu consejo, y de felicidad me dirá Que me limpia el camino, va a seguir la profecía Nadie sabe nada, hace bien Nadie sabe nada, vale Vaya, anda Nadie sabe nada, hace bien Soy cantante, le dije no, soy cantante, le dije no, soy cantante Permiso ahí caballero, que llegó la música a tu hogar Traigo cadencia de él, no creo en la compañía de amor Por eso sigo para ti, me levanta la última Soy cantante, le dije no, soy cantante, le dije no, soy cantante Nadie sabe nada, tengo que irme Vengo con el fundamento del campo Por eso sigo para ti, me levanta la última Con el fundamento del campo Y de felicidad me llaman Y de felicidad me llaman Por eso sigo para ti, me levanta la última